Hoy, 20 de mayo, celebramos el 34 aniversario de la creación de la Fundación Neotrópica. 34 años de estar trabajando por la conservación comunitaria y el ambiente costalicense. Nuestra misión inicial, desde entonces, se enfocó en crear puentes entre los habitantes del país y los ecosistemas del mismo. Por eso promovimos inicialmente, aun y cuando no se había ni siquiera oficializado el concepto, la noción de desarrollo sostenible, y hemos continuado desde entonces elaborando una agenda de trabajo que nos permita adaptarnos a las necesidades de los tiempos. Hoy en día, nuestro enfoque se centra mucho en el reconocimiento de los derechos de aquellos que son más vulnerables al cambio climático, de aquellos que viven en situación de desventaja con respecto a su desarrollo social, pero que al mismo tiempo aportan un gran arena para efectos de que la conservación en Costa Rica sea real. Aquellos que pertenecen a las culturas indígenas, aquellos que pertenecen a los grupos que viven en las costas, en los humedales, y que por su localización, por las condiciones de desarrollo de esas regiones, no perciben los beneficios del desarrollo. El apoyo que les damos a ellos no sería posible sin una serie de redes en las cuales trabajamos, a las cuales pertenecen una infinidad de cooperativas, una infinidad de grupos de mujeres, una infinidad de asociaciones locales sin las cuales nuestro trabajo no sería posible. Y tampoco sería posible sin la participación, sin el apoyo de todo un conglomerado de empresas, entre las cuales se encuentran radioemisoras, se encuentran empresas del sector turismo, se encuentran empresas de diversos sectores que hacen posible, mediante sus contribuciones, el trabajo que llevamos a cabo. Asimismo, los recursos de la cooperación y los recursos de otros de nuestros socios estratégicos se invierten para efectos de que esa unión entre la conservación y la gente sea posible en nuestro país. Hoy en día nos acercamos también a los grupos que están hablando con el lenguaje de la espiritualidad, con el lenguaje del compromiso, con base en la noción de que el ser humano es integral y también tiene un aspecto espiritual. Por esa razón es que abrazamos un enfoque de ecología integral que nos permita comprender las relaciones entre la justicia, entre el ambiente y entre el bienestar de todos por un buen cuidado de la casa común. Muchas gracias, les agradecemos su apoyo y esperamos contar con él por mucho tiempo.